buenas muchachos y muchachas muy pero muy buenas soy tony desde mi granjita canja y day y como en el título vamos a invertir en árboles primero que nada quiero comentarles de que yo manejo un stock o una cantidad de árboles de 50 50 50 50 y 50 y 50 en excepción de los arbustos de néctar que yo suelo utilizar mucho generalmente utilizo 250 arbustos de néctar y utilizo 50 árboles de manzana 50 árboles de cerezos 50 árboles de limón y así sucesivamente ok lo que te voy a hacer ahorita es ver cuáles árboles y arbustos no 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 necesito y los cortamos las sierras me las ha regalado mi amigo ángel a quien le mando un abrazo ok ángel muchísimas gracias por ayudarme con las sierras no tenía tantas él me ha regalado bastantes y por eso podemos hacer un vídeo como éste muchísimas gracias ángel de verdad bien también vamos a mandar algunos saludos por acá dice antonia rodríguez antonia y yo somos tocayos mi nombre es antonio así que sólo toni y antonia supongo que le pueden decir tonia antonia toña no lo sé pero un saludazo para ti antonia rodríguez martín un saludazo para ti un saludazo para claudia gonzález también un abrazo para usted vamos a ir hablando de todo un poco de todo un poco cualquier cosa por ejemplo los árboles y arbustos que yo sienta que tenga para ayuda no los vamos a quitar no también como ven llevo 60 de 100 esto este vídeo fue grabado ayer justamente como a las 2 3 de la tarde mientras ya habíamos terminado el derby hemos quedado de primeros muchachos muchísimas gracias a todos los del vecindario por andar tan finos no tan tan buenos increíbles ellos pide una donación le llenan rapidísimo las donaciones y todo eso yo voy a ir cortando voy a ir gastando sierras hachas y quitar todo lo que no sirve ok por acá hay un vídeo en el cual yo digo cómo generar nuevas granjas cómo hacer para poder este abastecerse de sierras hachas palas picos y todo lo demás los picos son como a partir del nivel 30 y un poquito en adelante no recuerdo pero por ahí andan los picos ok con el propósito de auto ayudarnos en nuestra granja principal ok todos ya tenemos una granja nivel 40 ni el 50 ni el 60 70 80 90 100 o en adelante pero queremos que una pequeña nos esté base siendo de azúcar de mantequilla de nata mientras en las grandes vamos haciendo otro tipo de productos ya como lo que corresponde no y en los otros productos básicos como pan como galletas y ese tipo de cosas ok pronto muchachos tenemos un vídeo actualizado de cómo hacer una nueva granja básicamente lo anuncié desde ya tengo bastantes árboles y bastantes arbustos los muchachos en costa rica son las 10 y 20 de la mañana día soleado lo más rico perfecto como para estar jugando al heyday en una banca una silla una meseora yo suelo usar una meseora por él la tengo afuera y me encanta la verdad vamos a ver algunos comentarios de ustedes mismos mientras vamos cortando los árboles y arbustos que no nos sirvan ok antonia rodríguez dice que le visite la granja perfecto nada más que necesito saber si somos amigos a través de facebook o por lo menos en granjas para poder yo visitarla ok me meto el modo edición para sacar cálculos de que por ejemplo si son 50 árboles de manzana y sólo tengo 18 cuánto me hacen falta entonces así sucesivamente voy tomando nota voy voy este viendo el cuánto me faltan de cada uno por ejemplo si son 197 y generalmente son 250 arbustos de néctar pues así es así y así voy tomando nota para poder comprar en la cantidad exacta ok para no tener margen de error generalmente a veces se desconcentra en algo el vídeo es bastante largo les iba a contar es importante que que lo vayamos viendo poco a poco poco a poco así que vamos a ir leyendo los comentarios de ustedes mismos dice antonia he decorado mi pueblo y ha quedado encantador estilo cementerio salud desde españa cada cuánto tiempo puedes recoger la calabaza de greg las vi tarde voy a perder algunas las calabazas de greg las calabazas de greg creo que tenemos tiempo no tiene que ser día con día o no no ha leído la de las reglas lo voy a leer y esto lo anuncios y porque no quiero dar falsa falsa información por ejemplo tengo entendido que hoy hoy ya empezamos el 23 no del 23 hasta el 31 vamos a tener lo que es este muchachos vean que empecé con 300 y el resto de monedas ok invertir en árboles y arbustos en es cosa de tener por lo menos unos unos de 150 mil monedas a 200 mil monedas para invertir en una cantidad como la que se invierte ok también necesitamos tener una granja sí o sí muchachos que nos esté abasteciendo de hachas y sierras si no se nos acumulan en la granja y se van a ver pésimos ahorita actualmente se vale porque estamos en un mes que se vale ese tipo de cosas ok pero en enero ya noviembre y diciembre ya eso no se va a ver bonito una granja con árboles muy secos muy feos ya no se va a ver tan bonito ok antonia dice que le gustó mi canal muchísimas gracias antonia claudia dice gracias toni dice ese vídeo que viste es una actividad cuando ingresé a la universidad el vídeo de claudia gómez los invito a que vayan a ver el vídeo está muy bien explicado y la promoción ok no pasa nada a veces no hay tiempo para ver vídeos o comentar eso es cierto es no tenemos el tiempo pero nos manda un abrazo muchísimas gracias a m mich es que no sé cómo se pronuncia 10 m m ch dice toni cuando se puede tomar a hernes y arroz sin tener que ver el vídeo a partir de qué nivel e no entiendo hay que ver algún vídeo para poder para poder ver a para poder tener como llama a hernes y arroz no sabía de suyo no sabía que hernes y rose había que ver un vídeo por ejemplo no lo sabía dice así dice que cuando hay un descuento disponible se va a ver una bandera amarilla en la cabaña de ellos ok dice y para ese momento va a costar un 27 y amantes por siete días que está súper como quien no use a hernes y arroz muchachos están cometiendo un error son los jornaleros que más te ayudan en tu granja siempre y cuando estés atento a estarles poniendo los cultivos básicos que son caña de azúcar soja zanahoria de maíz trigo y eso a mí pues todo mundo sabe que rose recolecta alimento para las vacas cabras pollos cerdos ovejas y sencillamente y recoge tocino leche en lana huevos etc etc generalmente muchachos ellos son cada cierto tiempo no sabía no sabía yo que ellos había que ver un vídeo para poder estén para poder agarrar los gratis en realidad no no sabía de hecho me han preguntado que porque yo agarro ese ticket sin ver anuncios no lo sé seguro porque comprado a diamantes o no lo sé muchachos ando como medio medio escuadra medio escuadra bando no lo sabía yo este así que que m m ch mich pues dublas heyday muchachos tiene un canal de heyday no 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 lo sabía vamos a ver si es verdad hay vídeos por ahí no no tiene vídeos pero se llama douglas heyday y dice el i love the metal el rock metalero ese muy 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 fuerte que a mí no me gusta tanto pero lo puedo escuchar de una vez perdida no me hace daño dicen silvia excelente vídeo voy por 50 entregas el evento está interesante esperemos alcanzar los 100 pedidos de la camioneta para que todos colaboremos y ganar si muchachos y necesitamos yo creo que ya está el evento no listo es importantísimo cuando hay un evento de diamantes que hagamos un esfuerzo que completemos yo sé que yo no tengo por qué estar diciendo eso cuando lleva apenas 60 pero de 100 pero sí que sí que me voy a esforzar y van a ver que sí que sí voy a completar los 100 y ojalá más vivian maroto dice que la que la granja ella está viviana vamos a hacer un directo no sé si hoy que es un viernes tengo libre viernes sábado de un libro domingo y lunes muy probablemente el lunes día común hagamos un directo ok el lunes día común haga hacemos un directo vamos para poder visitar algunas granjas y aún estaríamos dentro de lo que es halloween por lo cual me gustaría mucho visitar su granja vivian maroto sigue ahí estamos claudia gonzález dice que nos da un like muchísimas gracias a claudia dice 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 damaris gutierre gutierritos dice que saludos de reinosa ya casi acabó el evento donde queda reinosa muchachos de qué parte del mundo es reinosa me gustaría al menos saber para poder decir reinosa de tal de tal país ok reinosa y no no he escuchado de reinosa pero en hay que hay que hay que saber un poquito de reinosa hay móvil la cámara nicolás quiste tengo una pregunta hace como tres días que no puedo entrar al juego porque me sale actualizando antes jugaba con normalidad cada vez que quiero entrar bien buena pregunta qué pasa un momentico por acá qué pasa si yo tengo problemas para ingresar al juego actualmente ok apucha estoy usando el patrón con la mano izquierda y vieran cómo cuesta ok acá les traigo algunas recomendaciones por ejemplo hay que eliminar esto esto es oficial de parte de supercell de los desarrolladores eliminar todos los programas oigan bien todas las aplicaciones que estén en segundo plano a veces abrimos que se yo por dar un ejemplo el youtube y lo dejamos por ahí cerrémoslo cerremos todas las aplicaciones ok después eliminemos las aplicaciones que no utilicemos que tiene que ver esto en caché y en memoria y en muchas cosas el teléfono se satura por lo cual es importante que tengamos un teléfono en óptimas condiciones como para poder jugar al el heyday ok 3 revisemos archivos de fotos oiga esto parece que no demasiadas fotos pueden optar obstaculizar otras aplicaciones como el heyday trate guardarlas en otro lugar ya sea un ordenador o en un o en una nube ok dice cuarto y ver a configuración si estás utilizando ios vea safari desplácete hacia abajo borrar el historial y los datos del sitio web dale tiempo para hacer este proceso algunos toman algunos segundos ok luego asegúrese de tener la aplicación más reciente el heyday una vez que ya sepamos los pasos 1 2 3 4 y 5 al reiniciemos el teléfono 7 si aún tenemos el mismo problema elimine la aplicación heyday y volvamos las a a descargar si eso no soluciona tu juego intenta desconectarte de tu wifi y conectarte a datos o intenta quitar los datos y conectarte a una red wifi ok básicamente no son las recomendaciones de supercell así que mi amigo nicolás quispe bless nicolás quispe espero que estas recomendaciones te ayuden ok dice olivia chávez que envíe un mensaje a los desarrolladores supercell al izquierdo de tu pantalla no si no podemos ingresar al juego están actualizando no tenemos acceso ok está bien está bien la recomendación pero no si estamos dentro del juego eric gómez dice que ya también está completando el evento de halloween perfecto juanjo el salvatierra muy bueno orlando soy yo yo te apoyaba ya con el antiguo y mejor analizalas hola tony soy tu fan me gustaría mucho que puedas recibir en alguna de tus granjas y te apoyo me encanta anal y en el lunes aceptaremos nuevos vecinos no necesitamos de oferta el lunes es 26 26 de octubre vamos a estar recibiendo nuevos vecinos pronto el vídeo de aceptando nuevos vecinos en el vecindario lo mejor del líder 3 algunos pasan al vecindario lo mejor del líder 2 y algunos pasan del vecindario 2 al 1 ok vamos a estar aceptando nuevas ok anónimos lol un abrazo te para vos dice que está el código de creador ahora está mejor que antes es que antes era g y de hispanol ahora es toni nada más toni e t o n y pongámoslo en los juegos de supercell para poder aprovechar muchachos empecé con 300 y un poquito monedas no recuerdo cuántas monedas empecé vamos a ver si tengo por acá e empecé con 304 mil monedas una cosa así 300 como 300 mil monedas ya llevamos 70 mil monedas gastar invirtiendo en árboles y arbustos 50 de cada uno utilizo yo en nivel 98 a punto de pasarme a nivel 99 a punto muchachos punto bien vamos a hablar un poquitito vamos a hablar un poquitito de los beneficios de los árboles y arbustos de de heyday muchachos muchos dicen que esto no lleva a ningún lado que los árboles y arbustos no llevan a ningún lado primero que nada el manzano se desbloquea nada más y nada menos que en nivel 15 así y cada manzana vale 160 monedas ok y el máximo cuánto es trescientos noventa y seis así es el precio máximo de la manzana es 339 monedas perdón ok lo que vale lo que vale 160 monedas es el árbol ok vamos a sacar cuentas así rápidamente por ejemplo si la primera cosecha vamos a utilizar el vamos a utilizar la calculadora ok por ejemplo yo invertir 160 monedas 160 monedas ok yo tengo la inversión 160 monedas en un árbol ok de manzana por ejemplo y mi primer manzana da 39 monedas pero la primera cosecha da nada más y nada menos esto más 39 monedas igual 78 monedas la primera cosecha me da 78 monedas porque me da dos manzanas la otra me da 3 manzanas la otra me da 4 y la otra me da 4 ok entonces estamos hablando de 4 más 4 más 2 más serían 13 manzanas 13 manzanas por 39 monedas yo invierto 160 monedas y la inversión que me va a generar a mí la recolecta de un solo árbol son 507 esto menos los 160 monedas me va a quedar exactamente en 347 como en 350 monedas cada vez que yo pongo un árbol y hago todo el proceso de recordemos que a la tercera cosecha lo recolectamos el se marchita ok lo revivo lo ponemos para que alguien no lo reviva ya sea en el global o ya sean nuestros vecinos y nos da una una tercera de una cuarta cosecha con cuatro manzanas y a nosotros nos daría un beneficio de esto multiplicado por 50 perdón 347 por 50 17 mil 750 monedas solo estamos hablando de manzanas ok si empezamos a pasar a los árboles que generan frutos más caros que desde mi punto de vista son cuáles son los más caros está entre el plátano y está entre creo que es el el ciruelo no el ciruelo actualmente está bastante caro el precio el precio de la ciruela está carillo no ok el precio máximo es 828 no está caro el ciruelo no está caro yo creo que el más caro es el plátano o también el melocotón el melocotón es caro creo que el plátano vamos a ver algo del plátano si el plátano vale 1044 monedas el árbol vamos a sacar cuentas poco a poco muchachos vamos a hablar sobre lo que nos puede beneficiar el plátano recordemos que los árboles y los arbustos tienen el mismo proceso primero cosecha 2 segunda cosecha 3 tercera cosecha 4 se marchita y la cuarta cosecha nos da 4 ok básicamente así son ese es el programa de todos ok lo que pasa es que ciertos árboles como el plátano que los que es el cual vamos a hablar ahorita ese nos lo desbloquean hasta el nivel 88 ok pero ya ven como vamos haciendo monedas por ejemplo 13 por 104 cada plátano vale 104 13 por 104 1.352 igual esto por 50 67.600 eso es lo que nos generaría una cantidad de plátanos buscando uno de los más altos ok ¿cuánto tarda en madurar? 27 horas más de un día básicamente más de un día pero en realidad sí que sí que quiero comentarles de que es bastante es bastante lo que lo que a ver vamos a me he puesto a leer mensajes y está sacando cuentos 50, 50, 50, 50, 50, 51, 64 no sé si vieron ahí la barbaridad de lo que he hecho compré un montón estamos en el modo diseño vamos a agarrar y meter todo dentro de nuestra granja ok eliminamos todo lo que sea no sé si no sé si vieron en vez de estar comprando árboles de ciruela empecé a comprar árboles de melocotón y obvio puse 60 el resto un abrazo para un momento para ver para javier garcía cuál es mi facebook es lo voy a dejar en la descripción del video también está en la descripción del canal ahí a una a un ladito ahí está para Frank Frank Wagnet un saludazo Angélica Gutiérrez también Juan David Diana Estrada un abrazo Marta Marte un abrazote para ti Zinatza también Claudia González Claudia Gómez a Marcos Cuello a Ramón a Josera Sánchez saludos para ustedes estoy decorando mi granja ok poco a poco el propósito de este video es mostrarles a ustedes la importancia de tener muchos árboles y arbustos también tener una granja secundaria muy pronto en este canal vamos a mostrar cómo hacerlo paso a paso que muchos me han dicho es que eso es muy complicado quizá en aquellos tiempos no supe explicarlo también como lo podría hacer ahora entonces vamos a ver en aquellos tiempos pues estaba dando mis primeros pasos no sabía cómo plantear un como un tutorial creo que en estos momentos pues ya tengo un poco más de experiencia gracias a ustedes mismos que me han ido dando pues los ánimos y el apoyo como para ir porque esto no actualiza estoy actualizando acá mientras voy decorando mi granja bien ya está actualizando poco a poco José Salvatierra un saludazo para ti Silvia Luevanos también Tommy Cruz Amalia Valverde también Adeline Hayes a Lily Martínez Lily Martínez tiene un un tema como hace ella para activar los potenciadores si no le sale la opción de activar solo le aparece la opción de desechar eso es cuando tienes ok vamos a ver el inventario el inventario el inventario o cuando dijo que hice me activó el Google el Ok Google me reconeje la voz automáticamente entonces se activa cuando tenemos el inventario de potenciadores lleno y adquirimos un nuevo potenciador no se nos va a añadir o agregar al inventario va a quedar en una zona en la cual podemos tener tres ahí ok después de eso ya no se pueden decir más bien esos tres que vamos a tener ahí los podemos o intercambiar con los que están en el inventario o desechar hasta que no desechemos o cambiemos y eliminemos esos que están ahí no vamos a poder acceder al inventario ok una vez que ya podamos acceder al inventario pues simplemente pues ya podemos activarlos básicamente así es mi querida Lili Martínez Beatriz Vera un saludazo a Chusky Locón un salud a Gaspar Godoy un saludazo Anderson Delgado un salud para vos desde acá hasta Ecuador Amuñoa León Matías un saludazo la Feminiquita la Feminiquita dice que trate de ser un poco más directo en lo que explica el mensaje ok que no ande tanto por los rodeos y que ella no entiende y que al final de cuentas caigo lo mismo no 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 me gusta este maní acá la verdad no me gusta el maní acá porque no sé debemos eliminar esto si o si debemos de quitar todo esto vamos a recoger esto o lo hacemos para allá vamos a ver si me da es que me gustaría dejar como el platanal así donde está acá le llamamos banano en realidad no no sé si me si quepan todas ahí no sé si cabrían no creo que quepan todas ahí en ese lugar pero bueno vamos a ver si se puede no me hace falta lo mejor sería recogerlo lo recogemos y lo dejamos en esta línea que está acá entre las máquinas y los arbustos no sé necesitar esto no 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 se me hace a mí muchachos y es que donde pongo el plátano después compré por estar leyendo ok priscilla delgado un saludo para ti para frank b también un saludo para orlando soy yo un saludo para la potra un saludo para jonathan ralda un saludo para serie 56 un saludo para johnny sobalbarro sobalbarro un apellido bastante poco 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 escuchado la verdad por mi parte tengo a jocelyn saldaña un saludo a sandy vega un saludazo para sandy de mi vecindario un saludo para vero de mi vecindario también un saludo para linda de mi vecindario para delia para terrenal para carlitos para todos los del vecindario ok vamos casi que culminando aquí como pueden ver tengo una cantidad exagerada de de melocotón pero vamos a intentar pues recolectar todos los frutos recolectar todos los beneficios que me puede dar este el melocotón con el propósito de de adquirir un buen beneficio ya que le puedo sacar mucho provecho a las monedas que me va a generar esto honestamente yo nunca lo he visto como estilo de monedas esto de los árboles o arbustos siempre lo he visto más que nada como un poco de experiencia y también me ahorraría un montón de tiempo buscando en el periódico algún tipo de fruto que lo puedo tener en mi propia granja yo así es como lo veo por ejemplo no tengo manzanas y tengo que salir a buscar manzanas de aquí a que alguien se le ocurra poner manzanas en anuncio y además que alguien no se le ocurra comprar me ahorraría un montón de tiempo vamos a correr esto con la mano hacia acá este también este hacia adentro porque a veces el dedo no llega estoy dibujando con el dedo de mi mano ok este lo arrastramos para allá ya que como lo he dicho en algunos videos de directo ya no se puede utilizar los los softwares ya no se puede utilizar blue stacks y ese tipo de cosas que yo siempre utilizaba ya no se pueden ok porque porque así lo ha decidido nuestra nuestros compañeros de desarrollo del juego de heyday supercell ok entonces ya ellos han decidido no lo volvamos para acá y metemos dos acá listo ven así nos deshacemos de esa cantidad también vamos a hacer un poco de espacio de aquí hacia allá corremos esto poco a poco para librarnos del espacio y así poder hacer espacio para ingresar la mayoría de árboles y arbustos que nos que nos que nos van dice heyday tv que también tiene un canal y douglas heyday que también tiene un canal de saludos desde perú dice douglas un saludazo para ti douglas muchas gracias a falguis personajes y caídas dice que con el video de los tips del maní que he dado el cacahuete el cacahuate le he salvado la tanda honestamente a mi también ese tip lo fui practicando y me di cuenta de que podíamos aprovechar nuestro lo vuelvo a decir nuestro maní no el que está fuera en la calle ese no nos importa tanto si definitivamente si aquí en esta línea acá voy a meter todo lo que es el cacahuete lo vamos a recoger vamos a recoger todo esto por acá y vamos a dejar el platan el platanal completamente de plátano ok básicamente algunos arbustos de néctar por ahí nada más el resto lo vamos a dejar en puro plátano con el propósito de he quitado esto acá lamentablemente pero vamos a dejarlo el plátano lo vamos a dejar básicamente acá lo extendemos para que se vea bien bonito no sé quién ha tenido el honor de entrar a una a una bananera a un lugar donde venden plátanos donde se hacen yo tuve el honor pequeño de trabajar en una de las fábricas porque yo soy del caribe y en el caribe hay muchas ok y la verdad me encantaron ahí esto lo pasamos por acá vamos a dejar un hueco por acá para meter lo que es la casa de ardillas espero que me dé el espacio ahí y así nos abrimos cancha porque vamos a dejar aquí así queda cerquita de lo que son los corrales y todo eso lo que es la casa de ardillas y me facilitaría un montón estar este y que mis ardillitas no anden tan lejos creo que aquí cabe perfectísimo justamente mejor que mejor mejor que mejor no sé cómo la vayan viendo a mí me va gustando bastante esto lo bajamos aquí que se me ha venido y los árboles ok me quedan los cacahuetes no sé por qué me cae un par si se supone que son 50 ok o 51 son 51 ok los ciruelos que tengo por acá y los melocotoneros que ya no no caben los vamos a agregar aquí en este lado mi granja ya va quedando poco a poco súper bien no sé si la van bien perdón toda verde toda toda viva gracias a mi amigo Luis perdón Ángel Ángel eso es lo que quería decir Ángel que me ha ayudado mucho con las sierras muchísimas gracias porque de verdad a veces no he tenido el tiempo para poder aquí lo voy a arrojar con el dedo uno a uno por si no son muchos y básicamente ese sería el video muchachos yo tengo en stock 50 árboles de una cosa 50 de otra 50 arbustos 50 árboles y todo en excepción de los árboles y arbustos con colmena a esos árboles de néctar que la verdad vamos a guardar cambios vamos a esperar unos dos días y medio aquí para que cargue porque está pesada cuando el juego está pesado pues carga más tarda más en cargar solo exagero la verdad espero que el video les haya gustado espero haber abarcado lo que quería quiero hablar de todo un poco leer algunos comentarios saludar a algunas personas que me han pedido que les salude también poder abarcar un poco el tema de los árboles y arbustos que se han invertido bien aquí le vamos a activar y tenemos como les digo entre más decoraciones tengan en la granja entre más árboles y arbustos tengan entre más edificios tengan pues más este listo acá está básicamente yo muchachos me despido de ustedes en espera de que este video les haya gustado tantísimo como a mí me ha gustado bastante la decoración porque básicamente me ha apoyado mucho en el diseño que estaba nada más lo que he hecho algunas cositas por acá una caja súper grande vacía y verdad espero que a ustedes les haya gustado y si les ha gustado pues compártelo con sus compañeros de granja familiares y amigos no puedo dejar de ser esto siento que Ernest es muy lentito entonces yo le voy cargando le voy cargando algunas cosas por ahí y muchachos nos veríamos en el próximo video hasta luego les iba a comentar que me gasté casi ciento casi doscientos mil monedas ciento setenta y un montón de mil de monedas imagínense muchachos hasta luego ahora sí